Hola a todos y a todas, soy Daniel Robles Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Voy a hacer judías con chorizo, ingredientes para 4 personas, aproximadamente unos 700 gramos de judía plana, 4 o 5 patatas medianas, media cabeza de ajos, 2 o 3 hojas de laurel, aceite de oliva virgen extra, sal gorda, pimentón y 2 o 3 chorizos, depende de la cantidad que os guste. Bien, empezamos, lo primero que vamos a hacer es echar en una olla aparte los chorizos para desgrasarlos un poquito, o bien también lo podéis echar a la vez de la verdura las patatas y desgrasarlo directamente desde ahí, pero bueno, yo los voy a cocer aparte y le voy a quitar la grasa que yo quiera. De todas maneras, si es mejor conveniente hacerlos aparte, porque los chorizos llevan un poquito más de tiempo de cocción que lo que son las patatas y las judías, entonces yo os recomiendo que los echéis a cocer aparte. Ya tengo aquí una olla pequeña con agua hirviendo, yo como los chorizos son pequeños le voy a echar 3 porque luego mengon bastante. De todas maneras podéis echarle cualquier tipo de chorizo, aunque sea de comer crudo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando cocido no se quede demasiado duro. Venga, pues lo voy a cocer aquí. Cerramos y lo ponemos a fuego lento, ¿vale? Vamos a poner a un 2 o un 3 para que vaya hirviendo tranquilamente. Mientras tanto vamos a coger la verdura, lo que son las judías, le vamos a cortar las puntas, las vamos a lavar y le vamos a quitar la parte donde tiene los hilos. Bien, como os he dicho antes, las habichuelas, pues cogéis, le cortáis las puntas y luego esta parte oscura que veis aquí, esto siempre trae muchos hilos. Entonces yo os recomiendo que la quitéis con un pelador, con un cuchillo, con cuidado, podéis usar un pelador y le quitáis así poco a poco. Y le quitáis esta parte. Esta parte de aquí no hace falta, pero la parte que siempre es más oscura, vamos a coger otra para que lo veáis. Mirad, esta parte más oscura, aquí se ve bien, ¿lo veis? Esta parte no lo tiene, pero esta sí. Entonces cogéis, le cortáis las puntas y con el pelador o un cuchillo le quitáis esta parte porque esta trae hilos. Y luego cuando lo vayáis a comer, aunque esté cocido, se os quedan todos en la boca. Pues mira, listo. Pues esto lo hacéis con todas. Venga, pues voy a hacerlo. Tengo aquí una olla mediana con un litro aproximadamente de agua que lo tengo que va a romper a hervir. Pues aquí echaremos las judías y cuando vuelva a romper otra vez a hervir, le echaremos las patatas. Las judías no las cortéis muy pequeñas. Más o menos en tres. Porque si no, luego se os pueden deshacer mucho. Venga, pues en tres. Ya está, más o menos el tamaño. En tres. Y esto ya, a la olla. Venga, pues ya está hirviendo las judías adentro. Luego cuando ya tengamos las patatas también que las vayamos a echar, que esto haya hervir otra vez, ya le echaremos el sal. Ya al gusto, controlando. Venga, pues mientras vuelve a romper a hervir otra vez, lo tapamos. Esto lo tengo a fuego alto, ¿vale? Para que no para hervir. Bueno, ya tengo esto hirviendo. Ahora vamos a cortar las patatas a estronche. Muchos preguntaréis cuando dice estronche este qué quiere decir. Bueno, pues eso. Cuando haces así y luego le haces un clic. Y no lo cortas totalmente entera. Tengo unos amigos en Milbao. Manuel lo lleva. Que cuando digo estronche les hace mucha gracia. Pues bueno, estronche significa... Bueno, en todas las recetas lo digo, que te corto patatas. Cuando digo estronche es que le hago el clieste al final. Para que la harina de las patatas se salga y quede el carito un poquito más espeso. Pues venga, pues las cortamos a estronche. Venga, pues esto lo tenemos. Y ya directamente a la olla. Y ya es cuando le vamos a echar el sal. Y como siempre, al gusto. Hombre, el sal... Es relativamente malo, entre comillas. Hay que tomarlo en su justa medida. No es sano comer mucha sal. Pero bueno, al gusto. Evidentemente hay comidas que si no llevan algo de sal, no gustan. Bueno, pues esto lo tenemos. Bueno, yo tengo aquí la olla hirviendo el agua. Las patatas para adentro. Cortadas tamaño mediano. No nos interesa que quede muy caldoso. Porque es casi, casi... Un estofado. Venga, pues... ¿Ves? Justo, justo para que cubra. No mucho más, ¿eh? Porque luego también se reduce un poquito. Venga, pues ahora le vamos a echar sal. Es bastante cantidad. Un puñaito. Lo obtenemos. Venga, pues ahora... Vamos a esperar a que se ponga otra vez hirviendo. Lo tapamos. Le bajamos el fuego. Y esto puede llevarnos aproximadamente, pues una media hora o así. Lo haremos ahora mismo, antes de que rompa a hervir, el refrito. Bien, los ajos los vamos a pelar. Y los vamos a filetear. Y los vamos a echar en una sartén. Con un poco de aceite de oliva. Y los vamos a sofreír hasta dorarlos. ¿Vale? Pero el aceite no se la vamos a echar a la comida. ¿Vale? Lo que vamos a echar es el ajo con una majada de ajo y perejil. De ajo y perejil, perdón. De ajo y... De ajo y pimentón. Le añadiremos también unas hojas de laurel. El laurel sí se lo echaremos. Pero lo que es el aceite no se la vamos a echar. Vamos a echar solo la majada del ajo con el pimentón. Lo vamos a dorar bien a un fuego medio alto. Con aceite de oliva en una sartén. Venga, pues esto ya casi lo tenemos. Siempre es bueno romperlos un poquitín antes para que se pelen bien. Le pegáis un golpecito o con el mismo cuchillo. ¿Vale? Para que luego se queden mejor. Porque si no se pelan muy mal. Hay gente que coge un tarro y los... Le pega un meneo y también para quitarle la piel. Bueno. Para gustos. Yo les pego un toquecito con el cuchillo así como un golpecito. Y ya se pelan mejor. Venga. Bueno, nos queda uno. Y terminamos. Luego el tema de la... De quitarle el olor al ajo. De las manos. Hay mucha gente que dice que lo mejor es no frotarse. Simplemente pasar agua fría por las manos. Y... Y secarse. Con papel o con un paño. Pero nunca frotarse porque es cuando realmente luego penetra en la piel... Lo que es el olor al ajo. Venga. Pues lo vamos a filetear. El ajo. Ya tengo eso. Si lo escucháis que ya está hirviendo. Le vamos a hacer el refrito en un momento. Venga. Pues el ajo. Lo tenemos. Pues dejarme que voy a poner la sartén con el aceite. Ya tengo aquí la sartén. Calentando. Le echáis como... Cuatro cucharadas de aceite. Luego este aceite la reserváis para cualquier otra cosa. No la tiréis. Venga. Pues vamos a echar el ajo con el aceite en frío. Para que no se nos queme. Y le vamos a poner un fuego medio. Al seis. Más no. No queremos que se nos queme. Queremos que se nos dore. Pues venga. Vamos a esperar un poquito. Esto ya casi lo tenemos. Lo tengo aquí a un seis. Ha estado aquí un minutito dorándose. Ya casi lo tenemos. Venga. Pues... Esto ya está. Venga. Pues ahora lo quitamos directamente del fuego. Las hojas de laurel se las vamos a echar a la comida. Y el ajo al mortero. Venga. La laurel. Y laurel. Se nos queda aquí un cacho de ajo pegado. Venga. Ahora. Sin echar el aceite vamos al mortero. Y echamos el ajo en el mortero. Ha quedado doradito pero no quemado. Hay que estar pendiente. Hasta aquí un minutito en el aceite. Aún se es en la vitrocerámica. Venga. Pues esto lo retiramos. Lo volvemos a tapar otra vez. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a echar media cucharadita de pimentón. El que queráis. Yo ya sabéis que uso agri dulce. Media cucharadita de pimentón. Pues listo. Ahora lo que vamos a hacer con esto es una majada. Lo machacáis bien, 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 bien. ¿Vale? Que esté totalmente deshecho el ajo. ¿Vale? Y bien envuelto con el pimentón. ¿Vale? Le vais dando, dando, dando. Primero no le deis muy fuerte porque si no os va a saltar. Con cuidado que no os salta a los ojos. Porque como salta esto en los ojos, vamos, esto pica una barbaridad, ¿eh? El pimentón si te salta a los ojos con el ajo. Venga, pues ya está. Vamos a ir haciendo la majada, ¿vale? Ya tengo la majada hecha. ¿Lo veis cómo queda? Que queda como una pasta. Venga, pues esto pa' dentro. Añadimos lo del mortero. Todo pa' dentro. Y como el chorizo ya lo tenemos a medio cocer. Venga. Ahí. Venga, pues listo. Y ahora tengo aquí los chorizos en la quita. Que ya los tengo ya aquí a medio cocer. Pues nada, los vamos a añadir directamente. ¿Vale? Toda la grasa, como veis, ya está aquí. Pues los añado. Si vosotros queréis añadirle esta grasa a la comida, ya sabéis, los cocéis junto. O un poquito antes si queréis para que se cueza mejor. Pero la grasa se la podéis añadir. Yo no se la voy a añadir, ¿vale? Porque es demasiado. Ya aquí se termina de hacer y ya le suelta al gusto. Venga, pues esto lo tenemos. Lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar aquí a fuego lento media horita. Ya lo tenemos. Lo he dejado aquí media hora cociendo y ya está listo. ¿Veis? Ha quedado poco grasiento, con el agua justa, el caldo gordo. Bien, pues ahora lo voy a dejar aquí, lo voy a quitar del fuego y lo voy a dejar reposar 15 minutitos para que se asiente. Bien, pues ya lo tenemos. Plato terminado. Judías, estofadas, con chorizo. Que aproveche. A disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver.